12 y 10, otro escándalo, remese al prona, esta vez en un comedor popular en San Juan de Miraflores encontraron un pedazo de caucho dentro de una lata de atún. Este fue el pedazo de jebe encontrado dentro de una de las latas de atún que reparte el prona en el comedor popular María Parado de Bellido, ubicado en el sector Virgen del Carmen, en San Juan de Miraflores. Claro, es peligroso para el consumo humano, usted sabe que el jebe es un producto cancerígeno, ¿no es cierto? Afortunadamente las madres del comedor popular, si bien ya habían mezclado otras latas con tallarines, se dieron cuenta del sólido en la última lata que iban a usar, suspendiendo la entrega de las 70 porciones que diariamente consumen adultos y niños. La empresa que fabrica este producto, Pesqueras B y C-SAC, por encargo de Belevit Group SAC, provee el mismo por lotes, lo que podría significar que otras latas podrían estar contaminadas y ser un riesgo para los 200 comedores populares en San Juan de Miraflores, que reparten 14.000 porciones diarias. La empresa de repente tiene equipos antiguos, en el proceso ha caído parte de la empaquetadura. Providencialmente, inspectores ambientales del Ministerio de Salud se encontraban supervisando este comedor popular y fueron testigos del hallazgo. La lata fue trasladada hasta el Centro Materno Infantil Ollantay, en Pamplona Alta, para luego ser derivada de la Dirección General de Salud Ambiental, digesa, para los análisis... La lata fue trasladada hasta el Centro Materno Infantil Ollantay, en Pamplona Infantil Ollantay, en Pamplona Infantil Ollantay, en Pamplona Infantil Ollantay, en Pamplona Infantil Ollantay. Gracias.